Shalom a Wattot, Shalom a Lejim Berajot, Shalom a Wattot. Hai Sameach, feliz celebración de la vida. Sin Hattora, Sameach, celebración del gozo de la Torah. Aleluya, Baruch Hashem, Hashem Isbaru. Y hoy les voy a recitar el primer verso de Hattora Sefer, de el rollo de la Torah. Aleluya, Bereshi 1, 1. Bereshi, al inicio, Bará, creó Elohim. Y así comenzó esta jornada de la conexión al Eterno y a los misterios y secretos de la creación. Esta es una clase, Relámpago de Mecubal, Kabbalah, Kadosh. Yo soy Moreh Nandasuta. Y aquí están las siete primeras palabras que dan origen al libro de la vida, al libro de la Torah. Siete palabras, siete cielos, siete días de la semana. Aleluya. Y ahí está, en código, escritura malajín, angelical también. Aleluya. Como segular. Y aquí lo tenéis, nuevamente, en código, escritura malajín. Malajín, alezbeis, aleluya. La son, hakodesh, malajín. Cultura sagrada, angelical. Aleluya. Un gran segular. Bereshi 1, 1. Y aquí les muestro. Shinja, Torah, aleluya. En escritura sagrada hebrea, la son, hakodesh, ybrit. Y en escritura sagrada malajín, la son, hakodesh, malajín. Aleluya. Poderoso segular, sello de protección. Kamehah segular, yotan segular. Aleluya. Shinja, Torah. Torah, el gozo de la Torah. Y ahora les voy a compartir un gran misterio y secreto. Los cinco rollos que conforman el gran rollo, que es la Torah, los cinco rollos, o yumash, que son los cinco grandes portales, o libros, cuando sumamos la primera letra de cada uno de los títulos de estos cinco libros, tenemos una palabra guía secreta, un segular poderosísimo, para conectarnos a los misterios. Sí. La primera letra de Bereshi es Beth. La primera letra de Shemot Hashim. La primera letra de Vayikra es Vav. La primera letra de Bemibar es Beth. Y la primera letra de Devarim es Dalet. Cuando sumamos esas cinco letras, vamos a obtener una palabra nueva, un nombre sagrado de Hashem, un nombre oculto de Hashem.